mis amores bienvenidos a un nuevo despertar que Dios los bendiga a todos y que la Santísima Virgen María en este sábado interceda por tu vida por tu familia por tu necesidad como siempre lo digo no sé cuál sea tu necesidad tú tampoco sabes las mías pero todos tenemos algo que pedir algo que agradecer y qué mejor que hacerlo con María por eso recemos esta Ave María por nosotros por los que estamos aquí congregados viendo y escuchando este programa para que la madre del Señor lleve esta necesidad hasta el cielo y si nos conviene el Señor nos regale lo que estamos pidiendo entonces esta Ave María por ti por tu necesidad y por tu familia tus sueños tus proyectos y tus anhelos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén te doy gracias Señor porque eres bueno porque es constante y eterno tu amor conmigo te doy gracias Señor Dios de todo porque en todo lo mío tú intervienes porque es constante y eterno tu amor conmigo tú haces grandes maravillas la potencia del universo el misterio de la vida la fuerza del amor mi propio ser porque es constante y eterno tu amor con todo y también conmigo me sacaste de aquello que un tiempo me hizo esclavo con mano tensa y fuerte brazo como tira de uno aquel que es buen amigo porque es constante y eterno tu amor conmigo cuando no tenía fuerzas me abriste el camino pasé y fui salvado por ti desde la experiencia del antiguo Egipto sentí en mi vida una vez más que es constante y eterno tu amor conmigo tú me das Señor el pan que necesito el pan que necesito el pan que necesito el pan que necesito no me dejes ahora que estoy cansado hazme experimentar que es constante y eterno tu amor conmigo y escuchen este texto tan bonito del libro del deuteronomio capítulo 8 versículos del 5 al 6 el Señor tu Dios te ha educado como un padre educa a su hijo para que guardes los preceptos del Señor tu Dios siga sus caminos y lo temas palabra de Dios te alabamos Señor escuchen esto tan bonito el Señor tu Dios te ha educado te ha educado como un padre educa a su hijo Dios que quiere educarnos y educarnos en que escuchen esto para que uno guardemos los preceptos del Señor tu Dios si en algo nos quiere educar Dios como papá es en eso guardar sus mandamientos tú guardas los mandamientos del Señor podríamos concluir si los guardas estás bien educado estás bien formado si no los guardas perdóname la expresión eres un mal educado en la fe 2 2 tu Dios tu Dios para que sigas sus caminos y le temas si tú sigues los caminos del Señor y tienes temor de Dios eres educado estás súper bien educado si no sigues los caminos del Señor sino que sigues otros caminos eres un mal educado concluyamos el programa que somos educados o mal educados concluye y escríbeme por YouTube valdría la pena que trabajaras este tema espiritual en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén feliz sábado para todos